Continuamos con más en su programa Parcona TV. Les vamos a contar que ante los últimos sismos presentados en el Perú y el mundo, Defensa Civil del Distrito de Parcona viene realizando un trabajo de supervisión y monitoreo en los colegios públicos y privados para mejorar las acciones preventivas. ¿Qué es la evacuación en la parte externa? La parte externa. Están tomando como zona de seguridad externa una vía. Consideramos, y es visible la expresión, que es altamente transitable. Si ustedes han considerado dentro de sus planes de contingencia la zona segura externa, una que debe estar señalada, no está identificada. Para utilizar esta vía han debido, como sugerencia en este caso, tener identificada la zona segura y prohibir el estacionamiento de vehículos. Una franja prohibido, zona escolar. Consiguérenlo, por favor, que limítenlo. No todas las áreas de estacionamiento prohibido por zona escolar. El Centro de Salud junto a la Municipalidad Distrital de Parcona han coordinado con los vecinos de diversos sectores para conformar los agentes comunitarios en salud y así prevenir el dengue, zika y chikungunya. Estamos acá con el equipo de agentes comunitarios de diferentes sectores. Bueno, el señor Christopher que está en cambio con el señor Lidia. Estamos acá para tratar conjuntamente con usted el problema del dengue. Como ya se inicia el verano, cada vez se están implementándose, entonces tenemos una labor ardua y para eso estamos, para articular actividades y con sus agentes comunitarios. Preséntese, señora Tedosia, preséntese. ¿De qué zona es? Buenas tardes, señora Tedosia. Soy agente comunitaria de la zona 1, Progreso. Zona 1, ¿qué zona es esa? Progreso, zona 1, puede estar. ¿Qué sector usted representa? A la Asociación Programa de Vivienda en la Torre de Mantaro, que está a la entrada del Bosque Piedra. ¿Usted recibe una capacitación constante para poder replicar y enseñar a sus vecinas? Exactamente, nosotros somos vecinos y ante la alarma del dengue, y por lo mismo que nosotros acumulamos agua en nuestros tachos para el día a día, es que en coordinación con la licenciada, con los doctores de la costa, nos han venido capacitando acerca del dengue, y no es la primera vez que nos capacita. De repente, en nuestro trabajo de la licenciada y los doctores de la licenciada, nos han sido silenciosos con los estudiantes comunitarios, pero ya nos han capacitado en lo que es el cólera y otros tipos de enfermedades, como la diarrea, así. Pero ahora estamos más fuertes con el dengue, y es por eso que hoy venimos a pedir también el apoyo del alcalde, y que esto se difunda, porque Parcona tiene 71 casos, y para mí es alarmante esta situación. ¿Recomendaría a otros vecinos que también hagan lo propio, por supuesto, que se sumen a este trabajo, y que permitan el ingreso del personal de salud, de fumigación, a sus casas, que permitan que les enseñen cómo controlar esto por el bien de la salud, tanto de sus hijos, de nuestros hijos, y de toda nuestra comunidad, ¿no? En algunos casos, si el dengue no refiere o no tiene el tratamiento indicado, del momento indicado, se puede convertir en un tema de índice mortal. Así que ustedes son portavoces, en su respectiva vecindad, de esta problemática que hoy en día, producto de las alteraciones del cambio climático, y el calentamiento global, está ocasionando que el zancudo se haya fortalecido de tal manera, que en el invierno ha permanecido el zancudo. Entonces, ya para todos nosotros es una preocupación, y esperemos que por lo menos, cumplamos con las reglas básicas, que es la erradicación de las aguas depositadas, que se tapen los envases de agua, que no hayan floreros con agua, no que le echen arena, y que por lo menos pueda cumplir la función del agua, etcétera, etcétera. Requisitos mínimos que de una forma u otra van a prevenir la salud hasta de nuestra misma familia. Yo entiendo que esta es una campaña ya exhaustiva, que se está haciendo en todos los sectores de la población, no solamente de Falcón, sino a nivel regional, porque el dengue ya es una epidemia de amenaza regional, y nosotros debemos preocuparnos porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos niños menores, que tenemos que cauterar a sus adultos, y también a los adultos. Doctor, ¿desde ahora ya empiezan las acciones para poder evitar el dengue y estas enfermedades? Siempre hemos estado alerta a cualquier caso de esta naturaleza, debido a que si bien es cierto por la temporada de frío que hemos tenido, quizá ha bajado, pero eso no significa que se ha erradicado. Por lo tanto, Madrid, ahora vamos a empezar con mayor fuerza, con mayor fortaleza y con el apoyo del municipio, para tratar de que esto venga en decadencia, que es lo que queremos es erradicar. A pesar que es difícil, va a depender mucho de la población, de nuestros agentes que van a luchar contra el tema del dengue. ¿Se recibió el compromiso de la autoridad? Sí, y hemos escuchado al alcalde, al señor alcalde, que siempre colabora con nosotros, y que va a estar a la vanguardia también de esta enfermedad. Y un problema surgido en un terreno del sector Los Ángeles, donde se ubica una capilla en memoria de las niñas que fueron víctimas del monstruo de Parcona, luego de largos años, sería solucionado, gracias a la actual gestión edil, que realizará en el sector una permuta. Más de 19 años, esta capilla ha sido escenario de oraciones y recuerdos amargos, tras la muerte de las niñas Gina, Noemí, Karen y Yunan, menores de 9 años, halladas en esta zona, hoy sector Los Ángeles, pequeñas víctimas del monstruo de Parcona, Nicolás Gutiérrez Mendoza, condenado a cadena perpetua. Y en memoria de las pequeñas, sus familiares evitaron que esta capilla sea retirada por la propietaria del terreno, un problema que no fue solucionado por años. Sin embargo, la actual gestión edil, plantea una solución, consistente en la permuta del terreno con la dueña. Con el fin de realizar una inspección técnica en la Manzana Zeta, lote 1, en Los Ángeles, acudieron el regidor Augusto Larrilegua y los ingenieros de obras de la Municipalidad de Parcona y así acabar los enfrentamientos que han surgido entre los familiares de las pequeñas víctimas que esperan permanezca esta capilla y los propietarios del terreno, quienes no pueden construir sus viviendas. Varias veces tuve problemas, no es ahora, añísimos tengo problemas. Son 19 años que no puedo hacer mi caso, señorita. ¿Y usted es la propietaria? Soy la propietaria, señorita. Y yo por eso con todo, cariño, con toda razón le pido que me hagan la permuta para proteger a mi familia y para protegerme yo también. Ha pasado por muchas peripecias cuando ha querido construir ahí. Palos, con lampas, con hachas y no la han dejado. Incluso le han tumbado una construcción. Quieren que ese le pertenece a ellos, porque en honor a las niñitas no quieren que construyan nadie. ¡No, no, no! ¡Deja! Es mi vivienda y que no lo puedo construir bien. Así vivo, todo rajado. Un temblor que se cae, que se abra. ¿Ya? ¿Y usted no puede mejorar esa construcción? No se puede mejorar. ¿Por qué, señora? Porque hay problemas por el motivo de... En el otro lado me tocaba el terreno, en la campillita de las niñas. Por ese motivo es que no puedo construir. ¿Y hace cuántos años tiene ese inconveniente? Ya son 19 años, mamita. Son casi 20 años que va a llegar y nada debe solucionar mi problema. Si bien es cierto, la señora está ubicada en este momento en un aporte municipal. Su propiedad, como ella manifiesta, está dentro de la capilla. Entonces, esta capilla ya tiene 19 años por la tragedia que sucedió sobre el tema de las violaciones de las niñas. Pero si bien es cierto, también tiene familiares en los cuales respaldan que nadie construye acá. Y es cierto, debía de reconocer que el actual dirigente, cuando se fundó esta habilitación de Los Ángeles, debió considerar a la señora no dentro de la capilla. Porque si vamos a reconocer, a valorar, en ese sentido, que si se requiere la cuestión de una capilla acá, no debió pertenecer a un asociado, debió pertenecer a un aporte municipal como está acá al lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos asumido esta responsabilidad porque también es penoso que han pasado muchos alcaldes, han pasado muchos candidatos a que no le han prometido a la señora, el oro y el moro, cuando la cual nunca han dado un mecanismo de solución. Cuando han tenido el poder, han tenido las gestiones de su gobierno, todos los acerramientos de la Cura Norma Ley para poder hacer este pedido que la permuta que está asumida la señora. Y justamente el alcalde me ha exhortado como vicepresidente de Obras Públicas para asumir este respaldo. Y hemos conversado con algunos colegas regidores en la cual estamos de acuerdo porque la ley lo dice, se puede dar la permuta y esto va a pasar justamente al área de Obras Públicas. Sí, vamos a considerar la capilla porque es necesario, porque hay una memoria que tenemos que ahorrar nosotros, que es el fallecimiento de las víctimas que asumieron las violaciones. La actual gestión Edil, liderada por el ingeniero Pepe Galvez, se comprometió a mejorar esta capilla en memoria de las pequeñas víctimas. Les contamos ahora que un incendio se produjo en una vivienda del sector de Vallehermoso y Ornoviejo, donde una familia perdió todos sus enseres. Al respecto, Defensa Civil de Parcona les llevó ayuda humanitaria, pero aún necesitan de tu apoyo. La familia Quispe en el sector de Ornoviejo ha perdido todos sus enseres, objetos de valor, luego de un pavoroso incendio. Lo perdieron absolutamente todo, luego que un pavoroso incendio se desatara en el interior de una vivienda de la familia Quispe Hernández, en el sector de Vallehermoso, quienes salieron rápidamente sin poder rescatar nada de valor. Este siniestro se originó en horas de la noche y los vecinos preocupados también intentaron ayudar. Sin embargo, se informó que con la llegada de los bomberos se controló el fuego. Hasta la zona acudieron de forma inmediata personal de seguridad ciudadana, así como Defensa Civil de la Municipalidad de Parcona, para brindar ayuda consistente en una carpa, cuatro camas, cuatro frazadas y un bidón de agua. Si usted está en posibilidades de apoyar a esta familia y a sus menores hijos, no dude en comunicarse con la señora Sara Hernández al celular 988-737146. Es en estos momentos cuando necesitan del apoyo de todos. Señora, por favor, si nos puede detallar cómo ha sido el incidente, a qué hora se produjo, qué daños han habido. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sara Hernández de Vezma. Dígame, ¿qué es lo que ha sucedido aquí en su hogar? No sé exactamente, parece que es cortocircuito. Cuando llegué ya estaba apagando a los vecinos. ¿A qué hora ha sido el incidente? A su menú, a las ocho y media. ¿Ocho y media? ¿Qué daños ha producido en su vivienda? No, usted puede ver casi todas. Todos, puros daños materiales. ¿Alguno de sus familiares ha tenido algún problema físico? No, nada de daños personales. ¿Algo que quiera solicitar usted? Para poder salir adelante. Vemos que en esta oportunidad la Municipalidad de Parcona, liderada por el ingeniero Pepe Galvez, acaba de atender con el pedido de sus familiares, atendiendo con una carpa unos enseres como medida de urgencia. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias. Quiero que se pongan a la noche con mis hijos. Bien, señora. ¿Algo más que quiera agregar? No, eso es todo. Eso es todo. Ok, buenas noches. Y el programa de vaso de leche de la Municipalidad de Parcona beneficia a muchas personas de escasos recursos económicos. Precisamente la encargada viene realizando una supervisión en diferentes sectores para comprobar la necesidad y, por supuesto, la atención de este programa. Desde las 5 de la madrugada, estas madres de familia tienen una labor muy importante, no solo con sus hijos, también con sus vecinos. Ellas están encargadas de la preparación del vaso de leche, un programa social que la Municipalidad de Parcona brinda a los hogares de escasos recursos con un desayuno nutritivo. Acá nos encontramos en el vaso de leche Judy Ramírez de Gálvez, que es el código, ¿el código era madre? 44. El código 44. Desde que he asumido la jefatura, tenemos ahorita 48 vasos de leche y usted está atendiendo a 2.148 beneficiarios hasta la fecha. Y nuestra gestión de nosotros, de la preocupación del ingeniero, es llegar a toda la población más vulnerable que hay acá en el distrito de Parcona, para que puedan acceder al programa. ¿Y en qué consiste el programa de vaso de leche? El programa consiste en ayudar a todas las personas de escasos recursos para que puedan tener un desayuno para todos los niños, de escasos recursos, como dicen la palabra, ese es un programa social que se le está brindando a toda la población. En Parcona contamos, como lo vuelvo a repetir, con 48 comités, 48 vasos de leche prácticamente, casi todo el distrito tiene su vaso de leche. Luego de esta información nos vamos a un breve corte comercial, pero no se mueva porque continuamos con mucho más. Está usted viendo Parcona TV. En Parcona, la educación avanza con Pepe Galvez. Ahora, los niños de la institución educativa número 141 estudiarán en una moderna infraestructura. Aulas, servicios higiénicos, sala de docentes, tópico, patio cívico y juegos infantiles, sardineles, veredas y toda la modernidad para nuestros niños. En la asociación de vivienda, el IAMCAR, la educación avanza, institución educativa 141. Pepe Galvez, Parcona avanza contigo. Enfrentemos juntos al crimen y vivamos seguros. Ya contamos con un moderno sistema de cámaras de vigilancia y comunicaciones, único en la región ICA. Modernas camionetas, equipo de radiocomunicación y una central de monitoreo de alta tecnología. Atenderemos las emergencias de lunes a domingo, las 24 horas del día. Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la Junta Vecinales, Serenazgo y tu participación, haremos de Parcona el distrito más seguro de la región. En Parcona, el ingeniero Pepe Galvez. Trabaja por tu seguridad. Desde ahora, ya no habrá más inseguridad en nuestro distrito de Parcona. Hola mi gente, quiero enviar un saludo y por supuesto que este saludo sí va a salir. Para todos, los cintas del Perú. El próximo 22 de octubre nos ayudarán a contar cuántos peruanos somos. ¿Cómo puedes hacerlo? Ingresa a esta página. Inscríbete como empadronador voluntario para que visites las viviendas de tus vecinos, les hagas preguntas de las cédulas en sal y de paso les cuentas un chistecito. Ya sabes, ¿ah? Censos Nacionales 2017. Tu cuentas para el Perú. Dale compartir a este video.